Conectamos ya con Gabriel Rufián, uno de los políticos que menos se muerde en la lengua en el Congreso de los Diputados y espero que hoy tampoco se la muerda. ¿Qué tal estás? ¿Qué tal estás llevando esto del encierro, de la cuarentena, del confinamiento? ¿Tiene tantos nombres? Hombre, a nivel personal, bien, porque toda mi familia, mi entorno, mis amigos están bien. La verdad, en ese sentido, no me puedo quejar. Y a nivel profesional, con muchísimo trabajo, porque yo me quedé en Madrid y la verdad es que hacer el trabajo o, en definitiva, estar en todos los plenos, que normalmente se divide en 13 personas, pues es un poco pesado. Sí que te has hecho como una especie de circuito de atletismo en tu propia casa. ¿En qué consiste? Porque hacerse un circuito de atletismo en su propia casa, o la casa es muy grande o tu imaginación en la leche. No, pues yo creo que mucha gente lo está haciendo. Empecé con vídeos, los típicos vídeos de gimnasia, pero me agobiaban bastante. ¿Por qué? Bueno, pues creo que era como muy motivador todo, gritando con música y tal, y me agobiaba, y entonces decidí ponerme a correr. Y sí que es cierto que, bueno, tienes un poco síndrome de hámster, porque das vueltas al mismo circuito, pero, bueno, me pongo en la radio, me pongo a pensar, y sobre todo, en que pasa esta mentira, me pongo a pensar los discursos de los plenos. Entonces, da para mucho. Estoy más o menos una hora dando vueltas. Dime una cosa, esto de la motivación de los vídeos no te interesa para nada. Esto de, venga, vamos, dale, tú puedes, no. Se me agobiaba, mogollón. También mi estado físico era, y es lamentable. De hecho, me hice daño en una costilla. ¡Perdona! Un tío que corre 6 kilómetros cada día, lamentable, no puede ser. Pero me hice daño en una costilla, ¿te veis? En uno de los primeros vídeos. En tu, pero, ah, con... En una sentadilla, en una sentadilla me hice daño en una costilla, pero daño de que, no tengo ni idea de lo que me dice porque no fui al médico, evidentemente, pero entiendo que alguna fisura o algo porque estuve 10 días parado, y a día de hoy todavía a veces algún gesto me duele. Imagínate. Bueno, es la decrepitud, lo sabes. Sí, la decadencia total. No, o sea, es que pasa es que nosotros, bueno, entiendo que todos aquellos que tienen trabajos un poco con horarios un poco raros, ¿eh? Pero la alimentación es complicado de controlar. Y estoy aprovechando estos días que más o menos hay cierto, bueno, cierto margen para poder hacer ejercicio y comer un poco mejor. O sea, que comes mejor ahora mismo en tu casa que en el Congreso. Sí, sí. Eso no sé cómo se lo van a tomar, ¿eh? Bueno, sería la menor de las barbaridades que he dicho. Bueno, eso también es verdad. Eso también es verdad. ¿Y ahora te ves mejor, incluso? ¿Cuántos kilos has perdido? Siete. Siete kilos. Bueno, así como supervivientes, ¿eh? ¿Qué es lo que más echas de menos ahora que estás encerrado en tu casa? ¿A tu familia? ¿Tus amigos? ¿La calzotada? ¿Volver a Barcelona? Sí, hombre, a nivel muy personal a mi hijo, pues porque es duro no verle durante cuarenta y pico días, como es lógico. ¿Cuántos años tiene? Nueve. Bueno, más o menos ya lo entenderá, ¿no? Sí, no, más en el cole enseguida le explicaron y hacemos una videollamada cada día. Y luego a nivel quizá más típico y tópico, pues evidentemente he hecho mucho de menos a mis amigos, a mi familia. Pues las comidas, lo típico, ¿no? Cuando te reúnes y te ríes, sin más. ¿Y haces ese tipo de cosas que también hacían otros políticos y otra gente que de repente se hacen un vermú o se hacen una copa el viernes, el sábado y se reúnen por Zoom, por videollamada? Hago tantas reuniones, tanta videoconferencia al día, tanta, tanta, tanta de trabajo. Nada más que son innecesariamente largas, más terapia de grupo que otra cosa, que me apetecen poco luego las importantes, que son las de la familia, de los amigos. Gabriel, ¿tú también piensas como la consellera de presidencia, Meritxell Budo, que en una Cataluña independiente, no sé, no hubiera habido tantos contagios ni tantos muertos? ¿Piensas lo mismo? Yo ya lo dije el otro día, me parecen unas declaraciones siendo muy, muy generosas, nefastas y que a mí nunca me oirá nadie diciendo esto. Yo creo que más allá de nuestra ideología, de nuestras banderas, de nuestros ideales, decir según qué cosas, en según qué momentos, es una auténtica burrada. Yo creo que en mitad de la tragedia que estamos viviendo, de la crisis sanitaria y sobre todo frente a la crisis económica presente y futura que tendremos, creo que nos tenemos que centrar en intentar idear políticas para sacar a la gente de esto, sobre todo porque hay muchísima gente que tiene banderas muy diferentes en el balcón, o no tiene, que lo va a pasar muy mal. Y lo que esperará de nosotros es que seamos útiles. Bueno, Gabriel, muchísimas gracias. Nos vemos pronto, no sé dónde. Seguramente no nos damos ni dos besos ni nos abrazamos, pero nos veremos, digo yo, aunque sea a dos metros. Me ha alegrado mucho verte. Lo mismo digo. Y que estés bien. Que vaya todo muy bien, ¿eh? Que vaya todo muy bien. Un beso. Chao. Chao. Vete a hacer el circuito, haz el favor. Chao.